hola viajantes bienvenidos al cementerio si beringer si beringer fridor estamos en el compartimento 2 grupo 13 la tumba número 76 y como veis aquí está enterrada wilma timing de gisher a lo mejor el nombre así nos dice nada pero es la actriz que hace de la archiduquesa sofía en la trilogía de marica con romy schneider entonces ella nació el 17 de noviembre de 1911 en viena y bueno como veis mantiene las flores un poquito delante pero bueno falleció el 3 de mayo de 1992 en badem vaivin aquí es muy cerquita de viena entonces ya había nacido como vilhelmina anna maría timin vale entonces ella estudió baile estudió ballet de interpretación y debutó en sueño de una noche de verano en berlín nosotros la conocemos por esa película pero ella es una gran dama del de los escenarios del teatro vamos muy conocida ya os digo que ya empezó en el teatro casi siempre hizo teatro pues allí conoció a hermann timming veis el que está justo encima de ella enterrado y se casaron en 1939 tuvieron dos hijas la mayor hedwig en 1939 y johanna que nació en 1943 y falleció en 2014 que también fue actriz además ya os digo ella siempre casi siempre hizo teatro nosotros la conocemos por la trilogía por su interpretación fantástica de la archiduquesa sofía pero ya os digo que ella se la conocía más por por el teatro entre 1952 y 1960 participó en la radionovela de radio familia se llamaba con su cuñado hans que era el hermano de hermann toda la familia de hermann eran eran muy conocidos los los veis aquí entonces luego además puso también la voz para la versión alemana de la película de the sound of music la novicia rebelde o sonrisas y lágrimas la versión alemana que se llamaba man el líder manetro y me mis canciones mis sueños la puso ella la versión de maría entonces ya lo veis está aquí enterrada junto a su esposo ya os digo hermann timming de 3 de octubre 1890 al 7 de julio en 1982 ya fue 10 años vida y están enterrados con los padres de él o sea con los suegros de ella es aquí hugo timming que también era actor y fan y timming francisca fan y eran los padres de francisca fan y la madre falleció y hugo se suicidó dos días después no sabía vivir sin su sin su esposa y veis qué el día 22 murió fan y 22 de septiembre de 1944 y el 24 de septiembre falleció hubo son los suegros de vilma de guisher bima timming de guisher y pero bueno aquí lo veis qué esta es una tumba muy bonita muy sencilla de hecho es el cementerio súper bonito cuando bajáis hay una parada de autobús que tenéis que subir una cuesta casi me da algo para subir la primera que vistas más bonitas de la ciudad no se lo veis allí todo al fondo es un cementerio muy tranquilo también es que ahora es la hora de la comida y no hay nadie pero es un cementerio muy bonito ya os digo si la entrada al cementerio está aquí o sea tendrías que todo recto y a mano 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 derecha pero bueno aquí lo tenéis la tumba de la malvada archiduquesa sofía que no no fue tan malvada pero que la representó tan espectacularmente esta mujer guapísima además porque se ve que incluso en su madurez una mujer bellísima con muchísima clase siempre se la conoció por lo bien que como como se dice esto con lo bien que pronunciaba su fonética con la manera en la que hablaba era muy muy clara y sonaba muy bien y tenía una presencia espectacular muy muy elegante ya os digo que ya es más conocida en el teatro que en la televisión pero nosotros pues seguramente la conocemos más por por el papel de sí sí así que bueno viajantes pues aquí os dejo con otro de los personajes de la trilogía de los mariscas sabéis que tenéis muchas de las tumbas de todo el cast aquí en el canal y bueno esperando que tanto vilma como su esposo como sus suegros descansen en paz me voy a despedir hasta el próximo vídeo un saludo